¡Añaná! Estos 50 años del Club de Leones San Gil Monarca, pues los hemos estado celebrando desde el domingo pasado, iniciando con la participación en la misa en la catedral. Seguidamente, pues hemos tenido una charla de salud que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con muy buena asistencia de la comunidad. Siempre hemos visto cómo la ciudadanía sanjileña reconoce, quiere a su Club de Leones y está presto a asistir a todas las convocatorias que se le han hecho. Es una semana, verdad, de regocijo, porque no es fácil cumplir 50 años en esta actividad, donde lo que buscamos es servirle a la comunidad. En todos los aspectos, en salud, en recreación, en la parte educativa y en todo lo que hemos podido hacer durante estos 50 años. Y de otra manera, pues proyectar nuestro Club hacia los próximos 50 años, ya que el Club de Leones a nivel internacional, pues en el año entrante está cumpliendo 100 años de vida. Cada uno espera a su guía. Bongo espera a mi comisario, Niño espera a mi interés de sierra, Drupi espera a Merchan y Drupi espera juiciosito a Mendoza. Ahí lo esperan juiciosito y vean ese desplazamiento. Miren esa obediencia, nuestros queridos, esa disciplina, no se echan ni para adelante ni para atrás. Van al lado de su guía. Por favor, es la invitación de la Policía Nacional el día de hoy. No nos indiscutamos en asuntos o en discusiones verbales, tampoco la agresión física para solucionar conflictos. Y no, vea esa velocidad, esa velocidad, usted sabe que es la el, lo que ha sido la verdad, es que es muy rápido, es muy menos, usted sabe que es la el, es que esa velocidad es increíble. Niño, ¿cómo pasa la derecha izquierda, derecha izquierda y se operan las heridas? Excelente, es loco, tiene que ver aquí, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, excelente, y se devuelve la silencio de violencia. Vean a todo lo de la esquina. Una vez, aplausos, a estrés, a todo lo hace Drupi. Excelente. Este ejercicio se llama el sal, el paso del canino, niño, sal y sal, niño, viene el sal, es 3, sal y pasa con el cielo, el grande cielo, excelente. Es la oportunidad, excelente. Es la oportunidad de Drupi, saltando sobre la espalda de su hijo. Recuerden que los que tienen mascotas en sus casas, cuando salimos a darles el paseíto, si su camino lo hace por necesidad, usted debe recogerlo por educación. Así, así vamos a ser buenos vecinos. ¡Se prepara Drupi, se dice Drupi, se dice Drupi, se dice Drupi, se dice Drupi, sal y 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 sal. Excelente.